... Pues como bien comentas, ya se otorgó la sede a Morelos para llevar la etapa regional del conde en su región número 6, conformada por Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y nuestro Estado. Los deportes que estaremos recibiendo en esta ocasión, en el mes de marzo, con fecha del 17 al 26, estaremos recibiendo lo que es el ajedrez, el atletismo, el básquetbol, básquetbol 3x3, una nueva modalidad que se integra ahora al deporte universitario, se ha trabajado en el deporte de medio de periódico, pero ahora se integra ya al deporte universitario, tenemos también el fútbol rápido, el fútbol a sucesión, el handball, el rugby, viene como para ver este tipo de disciplina que en Morelos no ha tenido suficiente auge, pero se pretende también que tengan esa oportunidad de verlo y puedan también determinar su práctica. Tenemos lo que es el taekwondo, el tenis, tenis de mesa, el tiro con arco, el tochito, voleibol de playa y voleibol de sala. Y bueno, las sedes que se estarán llevando esas disciplinas, pues es el club dorados, quien estará recibiendo al ajedrez, al básquetbol, al básquetbol 3x3, al fútbol asociación, en conjunto con la unidad deportiva de Cocoyoc, estará recibiendo al handball, al rugby, al tiro con arco, al tochito, y esa sería la disciplina que estaríamos trabajando en lo que es Club Dorado Guastepec. Por parte de la unidad deportiva centenario, se estará llevando lo que es el atletismo, en condiciones adecuadas, ya está la sede, tenemos lo que es la final de fútbol o sucesión, ahí se llevará a cabo la final, y tenemos lo que es el tenis de mesa. Por parte del tenis, se estará llevando en el hotel Raquel Club unas adecuadas instalaciones, entonces consideramos que será muy atractivo ahí esta disciplina, el tenis. Por parte de la universidad, la Universidad Autónoma de Estado de Morelos estará recibiendo las disciplinas de lo que es el fútbol rápido, el taekwondo, y el voleibol de sala, en conjunto con el voleibol de playa, se estarán llevando aquí en lo que es la instalación de la universidad, así mismo la unidad deportiva Revolución recibirá la otra parte de lo que es la disciplina de voleibol de sala. Y bueno, pues para esta etapa, para llegar a esta etapa regional que consideramos, bien, tuvo a bien el gobierno del estado también a gestionar, ante lo que es el Consejo del Deporte Estudiantil, en conjunto con la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, pues es agradecer, agradecer a las autoridades, agradecer a nuestro rector Gustavo Urquiza Bertán, al rector Gustavo Urquiza Bertán, agradecerle al director Osir Espazos, agradecer a las autoridades que se encuentran en el gobierno del estado, y ¿por qué? Porque nos dan una oportunidad que los jóvenes que vienen atrás, niños jóvenes, puedan disfrutar de lo que es el deporte universitario, y que todo esto es un ámbito educativo donde las autoridades que se encuentran en este ámbito, pues también son de vital importancia esta participación. Y por último, pues me gustaría cerrar que antes de esta etapa regional tenemos lo que es la etapa estatal, por lo cual queremos hacer la invitación a todas las instituciones que gusten participar en esta estatal, y que puedan tener esa oportunidad de representar a nuestro estado en esta parte de Universidad Regional Nacional, y que se llevará a cabo del día 24 al 28 de febrero en las instalaciones de la universidad, en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, básquetbol 3x3, fútbol rápido, fútbol asociación, taekwondo, voleibol de playa, voleibol de sala. Entonces, pues con gusto, aquí los recibiremos, y bueno, pues me gustaría darle la parte de los datos donde pueden comunicarse. El teléfono de aquí de la Dirección de Deportes es el 777-329-7912, asimismo extensiones 4705-3247, y se pueden también comunicar a través de las redes sociales, Facebook, Dirección de Deportes, UAE, al correo deportes.com. Y bueno, con gusto estaremos dando información para, pues, trabajar en conjunto de esta etapa estatal que nos llevará a la etapa regional con sede en Morelos. También invitar a la comunidad morelense que puedan disfrutar de estos encuentros deportivos en el entendido de que equipos que vienen de esos estados antes mencionados, pues, tienen dentro de sus filas deportivas a seleccionados mexicanos que también, pues, representan nuestra institución en universidades nacionales, en universidades mundiales, así como en otros eventos que son de carácter competitivo internacional. Invitar también a los alumnos, a los estudiantes que conforman la parte de las carreras del deporte, que se puedan involucrar en esta parte de la organización, en esta parte de coordinar estos eventos, tenemos la apertura de la convocatoria de voluntarios, en los cuales, pues, le dan, estamos también tratando de ofrecer un escenario que vaya acorde a sus prácticas, a su experiencia que ellos deben adquirir, para que posiblemente, pues, bueno, ellos ya tengan una preparación y que puedan también apoyar el desarrollo del deporte estatal y por qué no hablar del deporte nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.